encendiendo la luz amarilla en nuestra ciudad. Bueno, todo indica que vamos en una curva en ascenso. Tenemos una progresión hoy del conteo de ayer, de las 24 horas de ayer, de 24 casos, que sea, si ustedes comparan lo que fue la semana anterior, de lunes a domingo, tuvimos 51 casos. Y de esta semana, de lunes a jueves, llevamos 49 casos. O sea que estamos, si esto sigue ascendiendo, estamos hablando de un aumento de un 40, un 30% en una semana de casos activos, por lo cual arrastra, si ustedes ven la cantidad de aislados de 432 personas, eso hace que arrastre un 50% de mayores casos en esta semana de personas aisladas en la ciudad. Con lo que eso significa, ¿no? Disminución laboral, estar aislado en su domicilio, bueno, toda esta situación que impacta económicamente en las familias, por lo cual nadie quiere estar aislado, así que la mejor conducta es cuidarse. Nosotros cuando llamamos para aislar a la gente, que mucha se enoja porque, bueno, porque tiene que seguir trabajando y seguir estando, como dijo el Intendente, la mayoría de las causas de contagio fueran sociales y no laborales. Entonces, ¿cuál es la idea nuestra? Es que las personas cuiden su sociabilización en este momento, fundamentalmente en estas semanas, para que puedan seguir estando libres y trabajando y seguir sosteniendo su familia y sin tener ningún problema, digamos, económico. La cantidad de internados, como verán, ha ascendido. En el día de ayer hemos tenido cuatro. Uno está en terapia intensiva, otros tres en la sala de clínica médica, con buen estado de salud, dentro de lo que, digamos, la patología de neumonías conlleva. De todas maneras, tenemos uno realmente en gravedad, en terapia intensiva, lo cual nos genera mucha angustia de que tener que llegar en estos casos con las personas adultas, porque, bueno, todas son mayores de edad, en las cuales lleguemos a esta situación de tener que estar en una internación prolongada y también decirle a la población que la mayoría de los casos que han sido positivos y han merecido internación también quedan con una fibrosis pulmonar importante, lo que genera posterior al alta una cierta discapacidad respiratoria. Y eso es importante para tener en cuenta porque no es tener COVID y me voy a mi casa y me curé el 100%, sino que puedo generar una discapacidad respiratoria por largo periodo de tiempo. Los hisopados en espera que ustedes ven, cabe aclarar que siempre los hisopados que aparecen en espera son aquellos test que son derivados más de 24 horas, que es lo que se llama la PCR, porque todos los días se hacen hisopados de tiempo rápido para poder diagnosticar y los que van quedando en espera son los de PCR, porque por ahí dicen cuántos hisopados en espera y al otro día aparecen 20 hisopados positivos y bueno, ahí la gente por ahí no entiende qué es lo que está pasando. Y bueno, y desde el inicio de la pandemia tenemos 315 que para nuestra población no es un dato menor. O sea, comparado con Rosario o comparado con Santa Fe, extrapolando la cantidad de población, estamos hablando como que tuviéramos 300 casos en Santa Fe o 700 en Rosario. Así que es alarmante, es una luz amarilla y le pido por favor que tomen una conducta de cuidado sobre todas las reuniones sociales y con máxima protección.